Como están mis amigos de YouTube, les saluda su amigo Timmy Bajo Quinto Les quiero dejar estos tres adornos, me estaban pidiendo unos adornos tipo country Vamos a trabajar en el tono de Fa Ahí va, empezamos con el primero En Fa Ahí va otra vez, más lento Un Do Acá la he acordado así Ese es el primero Y luego, hacemos la preparación para tercera Y cuando caemos a la tercera, que es el Si Demol Hacemos esto Tocamos las dos cuerdas Sería así Tres veces Dos Tres Y terminamos con la inversión con la quinta Otra vez Ese se llama es como tipo blues Pero ahí va sobre la misma línea Y luego para acabar en segunda Esa es en segunda Y acabamos en primera en Fa Vamos a acabar con este Vamos a hacer los tres y acabamos con el Ahí va Empezamos con el primero Perdón, la cagué Tres veces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que estén muy bien y aquí estamos. Saludos. Ay, no olviden suscribirse. Ahí denle like y dejar su comentario.